Hola chicas y chicos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, mi nombre es Karen Mendoza Para las que ya me conocen, hola como están todas ustedes Y para las que son nuevas en este canal, pues les agradezco y me presento, soy Karen de nuevo En el video de hoy les traigo un haul, un haul que he estado esperando para hacer por semanas chicas Cositas que me llegaba, cositas que la guardaba porque sabía que les iba a hacer este haul Y quería pues juntar todito lo que tenía y enseñárselos pues de ahora sí que de sopetón Ustedes, las que ya me conocen que vienen del canal de vlogs, ya saben que tengo un canal de vlogs Y si no saben chicas, las invito a que vayan y se suscriban En ese canal, pues ahí les cuento mi día a día, literal subo todos los días Ahora sí vamos a comenzar con el haul Vamos a comenzar con las cosas que yo he conseguido en Amazon Y les quiero enseñar estas cosas primero porque sé que son las cosas que ustedes pueden adquirir Así, fácil, voy a tratar de ponerles todas las ligas, los links, los enlaces A los productos que les voy a estar enseñando a continuación Siempre he amado los videos de hauls Ok chicas, aquí tenemos el primer objeto que viene siendo una coladera Esta coladera no solo me gusta porque es rosita, pero también me encanta bastante Porque se hace grande y un poco más chica Entonces eso es algo que me gusta Aparte de todo, no pesa tanto Está la verdad que muy fácil de agarrar Yo tenía anteriormente las que siguen mi canal de vlogs Pueden ver que tenía una, me parece que era de la marca KitchenAid Pero era una que estaba súper pesada Era de metal, tenía plástico, pero estaba súper súper pesada Y esta es muy livianita, muy ligerita Y esta, pues si les gusta, me parece que también está a buen precio Así es que les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción Y la conseguí en la tienda de Amazon Esta es una repisita Que viene siendo como para poner todo lo que son las especies Yo quiero arreglar todo lo que viene siendo la cena en mi cocina Entonces tenía las especies por todos lados Era un revoltijo, es aún un revoltijo Y tengo que trabajar en ello Así es que decidí empezar a organizar Y para eso me di la tarea en buscar algo que fuera práctico Que me cabiera, pero que también se viera estéticamente bien Así es que me decidí por comprar esto Y esto lo venden en Amazon Pero chicas, este para serles siempre bien honesta Este lo conseguí yo en la tienda de Walmart Así es que se hace grande también Por si necesitas más espacio O si necesitas el espacio más reducido Pues se hace también más pequeño Así es que eso es algo que me gustó bastante Aparte se me hace que está muy bonito Buscaba un blanco, pero como solamente hubo en este color Pues la verdad que también me gustó Voy a enseñarles a continuación Esta caja Viene en esta caja Y lo que son Son contenedores para poner Todos No se dicen especies Los condimentos Me dijeron Karen de las especies es un animal raro Dije ok Los condimentos Y es un frasquito de este tamaño Es un frasco que es de cristal De vidrio Es de vidrio y tiene una tapita aquí Y tiene un tipo gomita Y eso es lo que detiene la tapa Para que pues quede un poquito más sellada El vidrio en sí se siente que es muy débil Muy frágil Entonces tenemos que tener mucho cuidado Al estar usando Nuestros Nuestros contenedores Porque imagínense que se nos quebre uno Pues no es el fin del mundo Pero digo Así nos va a doler Bueno A mí sí me va a doler Después cuando me llegaron Y estaban súper frágiles Dije Dije No sé Si eso vaya a funcionar Porque a veces tiendo a ser un poquito como Lo estoy haciendo de comer a prisa Eso me sucede bastante Que a la carrera Pero siento que se van a ver muy bonitos Es esto Y vienen dos Cuatro Cinco Vienen veinte contenedores Y vienen en una caja así Vienen muy cuidaditos Bueno Por lo que veo No hay ninguno que esté quebrado Y también lo conseguí en la tienda de Amazon Ahora sí vamos a hablar De los contenedores Que yo conseguí en la tienda de HomeGoods Estos contenedores Yo los fui comprando poco a poco Los estaba guardando Porque sabía que quería arreglar todo mi pantry Toda mi alacena Y entonces me di a la tarea de buscar poco a poco Porque también no los puedes encontrar todos en un día Van haciendo restock Van agregando cosas nuevas Y bueno las vas adquiriendo conforme vas viendo Este me costó seis noventa y nueve Y este es un contenedor como para poner No sé tal vez Cosas empaquetadas Cosas enlatadas O en fin cualquier cosita Que tú creas que va a estar disponible Y así al alcance de todos Porque pues este no está sellado No se cierra Entonces tiene que ser algo Como que esté empaquetado Yo más bien pienso Tal vez esté enlatado Pero este es de la marca Vino Y es multiuso obviamente Si encontrar a otro Cuando vaya a buscar a la tienda Si encontrar a otro Se puede subir arriba de este Y cabería muy bien Pero solamente encontré uno Se me olvidó que también de Amazon Compré este contenedor Es un contenedor pequeño Pero me gusta porque miren La tapa se mantiene aquí Y es como para el queso Puedes poner tus aceitunas Puedes poner cualquier cosita pequeña Y ahora como estuve organizando Mi refrigerador A veces siento que necesito Contenedores un poquito más pequeños Para cuando me sobran cosas Todo quiero que vayan contenedores Y que esté sellado en el refrigerador Porque he sentido que así es como Más se está manteniendo mi refrigerador Arreglado y acomodado Estos si los compré en la tienda De Homewoods Y venían un par Son dos Y el precio de estos fueron 12 dólares Miren esto Son así Venían juntos Estos me pueden servir Para ponerlos en el cajón Para poner los snacks O igual los puedo poner también en el refri Pero lo que más me gusta Es que tienen como tres compartimentos Y están divididos Y también a veces buscas eso Como para los cajones Y dos caben perfectamente en mis cajones Así es que igual les digo que venían Así Venían en un par Estos contenedores Son tres Y me costaron cuatro dólares Estos vienen siendo Como para poner en el refrigerador Obviamente que todo esto es multiuso Los puedes usar Dependiendo de tus necesidades Estos pueden ir en el refrigerador O hasta los puedes poner En el congelador Y por decirlo así Esos les caben muy bien Que son como las frutitas Que vienen en vaso Y son tres No necesariamente Los quiero para el refrigerador Yo estaba pensando Usarlos Para mi alacena Pero Estos creo que Estos quedaron un poquito Muy largos A mi gabinete Donde los quería usar Pero los puedo usar En el gabinete de abajo Estos son tres Y los conseguí En la tienda de HomeGoods En HomeGoods también Oh my goodness muchachas Estuve buscando Unos contenedores Que midieran esto Por todos lados Los busqué por Amazon Los busqué por Google Los busqué por todos lados Y no encontraba Las medidas Que necesitaba Exactamente Para los cajones De la verdura De donde está Mi refrigerador La parte La parte de hasta abajo No podía encontrar Dos contenedores Que midieran Estas medidas exactas Miren 9.25 x 5.25 x 4.5 pulgadas No encontraba Esas medidas Las buscaba Las buscaba No encontraba Que voy a la HomeGoods Y que encuentro dos Dos Precisamente dos Dos que necesito Porque solamente dos Le caben a cada cajón Y había dos paquetes Lenta ni perezosa Que me los compro Y estos son Puedes ponerlos en el refrigerador O puedes ponerlos por igual En toda la cena Miren Aquí te muestran Cómo puedes Acomodar las cosas Entonces Wow Especialmente Las quiero Como para poner Ahí donde van Mis chiles Mis jitomates Mis ¿Qué más pongo? Mi chile poblano O cosas así Que van ahí abajito Estos van a caerme Como anillo Al dedo Especialmente Que son las medidas De mi refrigerador Y ese refrigerador Que ven allá Es pequeño Pero chicas Si haces Una organización Que Que quede A tus necesidades Les prometo Que no les hará falta Otro refrigerador A menos que pues Quieras comprar Mandado de a montón Pero de ahí en más Ahorita Amo de la manera Que yo arreglé Mi refrigerador Les voy a dejar La link Por si gustan Y a ver Cómo fue que lo acomodé Paso a paso Es el video anterior A este Chicas Mi refrigerador Está impecable Una semana después Una semana después Una mamá Con cuatro hijos Tiene el refrigerador Impecable Chicas Wow En verdad Las invito Las invito Las exhorto Que vayan A ver ese video Para que vean Y más o menos Se den una idea No tiene que ser Exactamente Que lo hagan Como yo Porque cada quien Va a arreglar Las cosas Dependiendo Sus necesidades Pero si les garantizo Que organizar Tu nevera Tu refrigerador Como le llamen Les facilitará la vida Inmensamente Encontré Dos cajones Más Muchachas Dos cajones Más Pude encontrar En la tienda De Home Goods Estos cajones Muchachas En verdad Estos cajones Me facilitaron Lo que fue Organizar Mi refrigerador Como no tienen idea Los cajones Que yo tengo En mi refrigerador Son más pequeños Pero a mi Me hubiese gustado Encontrar Como de estos Estos no tienen dividores Pero aún así Están grandes Están amplios Y les cabe Un poco más Y no solo eso Pero Ahí les va Están súper económicos A $12.99 Ese es Un deal Eso es de verdad Que un muy buen precio Para estos cajones Que hacen un súper Mega trabajo No solamente Para tu refrigerador Igual los puedes poner Para tu despensa Para tu alacena Para no sé En el hogar Puedes usarlos Tienen multiuso Estos cajoncitos Y previamente Les había enseñado Déjenme abro uno Pero previamente Les había enseñado Cómo funcionan estos Y simplemente Abres aquí Deslizas Y se abre Nada más lo jalas Y lo cierras Así es que Solo $12.99 Se me hizo Un precio Muy muy bueno Y lo bueno De todo Es que los puedes Subir Uno arriba Del otro Así Y no se caen Miren Perfecto Quedan muy bien O lo puse al revés Pero quedan súper súper bien Así es que En la tienda Home Goods En la tienda Home Goods También encontré Este Que es un set De Que es un set De portavasos Tengo Mi mesa La mesa que tengo Para comer Es una mesa De madera Entonces cuando le pones Líquidos calientes O líquidos fríos Se hace como Un aro abajo Y estos Ayudan a prevenir eso Estos me costaron $9 Y es un set De cuatro Así es que La verdad Que me gustó bastante Los puedo dejar aquí Los puedo poner ahí En la mesa Se ven muy bonitos Y son de mármol Bueno Son de mármol Y es mármol Está blanco No tiene casi líneas No tiene casi tantas venas Pero está muy bonito Y la verdad Que me gustó Bastante Así es que Ahí va Vamos a estar usándolos En la tienda World Market Compré Como pueden ver Compré Estos Que son Estos están hechos Para Ponerles Aceite Muchas En paintlets O paintlets Como se le dice Ves que les ponen Como jarabe Para el café Como jarabe De Hazel Nada de nuez Jarabe de caramelo Pero estos son Específicamente Para el aceite Tienen Esta tapita Es dorada Y así es como Pues nada más Para Para usar el aceite Nada más los volteas Son de vidrio Y aquí mismo Miren dice Oil bottle Que es una botella Para el aceite Compré dos Había tres Solamente Me traje dos Por si Uno se me quebraba Tenía reemplazo Estos Chicas y chicos Me costaron Cinco dólares Cinco dólares Es lo que cuestan En la tienda World Market Cinco dólares Súper baratos Súper económicos Y les voy a mostrar El que yo compré Hace meses Lo compré Me parece que en el Otoño pasado Se los voy a enseñar Miren este Este es el que yo Compré En la tienda De Amazon Es realmente Más pequeño Es una botella Más pequeña Que a la misma vez Dices bueno No necesito Algo tan grande Algo más pequeño Como para los jarabes Y todo eso Pues está genial Para los jarabes Para el café Y todo eso Para tu coffee station Y todo eso Está bien este Porque es pequeño Veintiocho dólares Me costó en Amazon Hace casi un año Y estos están A cinco dólares Pero están Más grandes Así es que Ustedes deciden El dorado De la marca De Amazon Es un poquito Más dorado Como más dorado Y este tiene Como un dorado Más amarillento En la cámara No se acaba No se alcanza A percibir Pero este dorado Es definitivamente Más amarillento Más amarillento A comparación De este Tiene como Un subtono Más verdioso Este Pero está bonito En realidad Si me dieran A escoger Yo escogería Estos Porque son más pequeños Y no me gustan Las botellas Tan grandes Porque aparte No tengo tanto espacio En mi cocina Entonces preferiría Dos pequeños Pero ya no iba a pagar Veintiocho dólares Así es que Cinco dólares Iba a ser lo que yo iba a pagar Y los encontré En la tienda Porque a veces Están Se agotan Chicas Se agotan Porque la verdad Que son súper populares Especialmente Especialmente En esta época Del otoño Invierno Así es que Si ahorita pueden Cómprenlos Si no Pues ahí está En la descripción Les dejo La link Para que vayan A verlos Y bueno Tenía que ser Mi amiga Me dijo Karen Acabo de ver Unos contenedores Y pensé Y pensé En ti Y muchísimas gracias Susi Que pensaste En mí Porque Yo pensé En ti Cuando me acordé Los contenedores Que bueno Que se acomoden Y sí Compré Este Compré Este set De contenedores De la marca Oxxo Wow Chicas Es una mega cajota Porque vienen Nueve contenedores Aquí Nueve contenedores Es wow No sé Ni qué decirles Me quedé Sorprendida Porque realmente Cada contenedor En la tienda De HomeGoods Que es donde Los he visto Me parece Que también Hay en Target Están De un precio Para mí En lo personal Un poco elevado Entonces Ver un paquete Así Que solamente Me costó 47 dólares Era como que Por supuesto O sea Porque no Claro que lo voy a comprar 47 dólares Y vienen Nueve Piezas Yo no los he visto Estoy súper nerviosa Espero que ninguno Esté Roto Ni nada De eso Pero Voy a abrirlos Aquí con ustedes No vayan a andar Yo acá tirando Otras cosas Estos son los contenedores Entonces Lo pones así No se le va a salir Nada Si quieres poner líquidos O quieres poner Granos secos Lo que tú gustes Poner Cuando quieres Volverlo a usar Y le aprietas Te desprende Y lo abres Este de acá Es el tamaño Más grande Que aquí se puede poner Muy muy bien La lasaña La pasta No sé si algunas de ustedes Quieren poner un cereal La bolsa grande No sé Pero ahora sí Como que de todo Viene doble Miren Es un poco más Reducido Es un poco más Como no está tan Gordo Vean este Aquí podemos poner No sé Algo de lo cual No compremos Tanto Como no sé Tal vez Que no compro tanto Que puedo poner aquí Oh los chocolate chips Como las chispitas De chocolate Cuando hacen galletas Las niñas Porque en el invierno O en el otoño Mis hijas Les encanta estar horneando Galletitas Así es que esto Aquí me va a caber Perfectamente Lo que viene siendo Las chispas De chocolate Y ya los demás Son Son repetidos Porque son nueve Nueve contenedores Tal vez que pueda poner Mi Avena O tal vez pueda Porque compro siempre Chiquita la avena O puedo poner acá la avena Si compro un bote grande Pero quiero que todo Tenga su lugar Porque cuando todo Tiene su lugar Chicas La vida es más fácil Créanme También les voy a dejar Por aquí La liga El enlace De Las camas De las colchas Bedis Son una inversión Que hice Que es por eso Que me ven Que tengo La raíz Y que no tengo Uñas puestas Postizas Y que tampoco Tengo pedicure Porque estos meses Me he decidido Que va a ser Para hacerle mejoras A mi hogar Cambios Como esas cositas Que a veces digo Ay no lo voy a comprar Se me hace muchísimo dinero Gastar 47 dólares En contenedores Pero a la misma vez Cuanto no me gasto En estarme Pintando el cabello Teniéndome el cabello Poniéndome las uñas Cada dos semanas Poniéndome Las pestañas Poniéndome Todo eso Chicas Que es para verte bonita Sí claro Pero no me va a pasar nada Ni voy a estar Menos bella Ni más fea Si no lo hago Por unos dos Tres meses Para yo poner Mi casa en orden Pero si tú tienes La dicha De poder hacer las dos cosas Pues Qué padre Que puedas Pintarte el pelo Y comprar las cosas Que eso está genial Pero en mí Pero en mi caso Tuve que hacer Un sacrificio Y bueno Está valiendo la pena Porque estoy viendo Mi casa más ordenada Ese video De las colchas Bedis Se los recomiendo Ahí pueden ver Qué tan sencillo es Que los niños Tiendan sus camas Mi hijo Samuel La atiende Muchachas Levantándose Tiende su cama Se las recomiendo Estaba buscando En el mercado Una air fryer Hermana Si estás viendo Este video Tú sabes Y te dije Mari Voy a comprar La air fryer De mis sueños Por eso no me he comprado Una He querido estar comprando Una como desde Hace unos 6-7 meses Y mi hermana dijo Cómpratela Y yo le dije No porque tiene que ser La air fryer De mis sueños Y mi hermana Se queda como que Cree que estoy loca Y creo que tiene razón Pero así soy chicas Duré tanto No comprarme Unos cuchillos Un set de cuchillos Literal Nada más usaba Dos cuchillos En mi casa Hasta que no encontraba El set de cuchillos De mi sueño Que se los voy a estar Enseñando a continuación Porque pues Los he enseñado En mi canal de vlogs Pero aquí no Así es que De la marca Beautiful Que están haciendo En colaboración Con Drew Barrymore Traen aquí Estos cuchillos Este set de cuchillos Que es verdaderamente Como dice la marca Beautiful Están hermosos Chicas Este set de cuchillos Yo lo adquirí En la tienda De Walmart Quiero darles detalles De este set de cuchillos Muchos reviews Muchas reseñas Que estaban ahí En la página Decían Que se sentían Como que eran De una pobre De una calidad Muy Muy No muy buena Y que Lo que más De lo que más Se quejaban Era de esto Del bloque Decían que era Un bloque de madera Pintado con pintura blanca Así Simplemente Así como que Le dieron una pasada Tengo que estar Un poco de acuerdo Con eso Porque no es La gran cosa Así como que Dijera yo Wow O sea El bloque es de Super super calidad La pintura no La pintura es mate Y de este lado Pueden ver Como aquí Se le ve Una línea No sé si alcanzan a ver Pero está una línea Ahí como que le hicieron El corte Ahí Medio raro La pintura Está un poquito Como que se les empezó Como a Hacer bolas Ahí como Grumos Pero al fin y al cabo Desde lejos No se ve Y la verdad Que prefiero tener Estas imperfecciones A tener un set de cuchillos Que pues Como que Le molestaban a mi ojo Y estos verdaderamente Cada que los veo Amo mi cocina Cada vez más Entonces Mi cocina No es La cocina más elegante Y más bonita Pero cada que veo Estos accesorios Como este set de cuchillos Es como si le pusiera Maquillaje a mi cocina Que próximamente Voy a estar Dándome la tarea De pintarla Así es que No se vayan de este canal De hecho Suscríbanse Y presionen la campanita De notificación Para que vengan a ver ese video Pero vamos a A lo que estábamos Chicas Tenemos aquí El set de cuchillos Miren como pueden ver Aquí tienen este cuchillo Como para estar Cortando cualquier cosa Aquí Tiene uno Que es como para estar Este Que es como para estar Pelando Que la manzana Que toda esa frutita Cuando la hacemos Como a mano Es este Y tiene uno grande Bueno Semi grande Bueno este Es de como sierrita Como para el pan Y todo eso Tiene el grande Tiene el chef El chef's knife Y que es del chef No el grande Es este Y también tiene Un set Tiene un set De tijeras Y tiene un detallito Ahí dorado También En mi opinión Si vale la pena 40 dólares Me parece que estaban A ese precio Y la verdad Se me hacen Estéticamente preciosos Así es que No me molesta Las pocas imperfecciones Que pueda tener Este set de cuchillos Porque para mi Vale más Lo que hacen No los he metido A la dishwasher Quiero ser honesta Con ustedes Porque no quiero Tomar el riesgo He visto como Mis cuchillos anteriores Decía que los podía Meter al dishwasher Y de repente Se me hacían Muy feos Así es que dije Bueno con estos No quiero ni siquiera Tomar una chance De que esto pueda Les traigo aquí A la Mera mera De este haul Que viene siendo Mi air fryer Chicas Yay Karen por fin Obtuvo su air fryer Por fin la obtuve Y la conseguí Gracias a mi hermosa Amiga Oyuki Hernández Si no conocen A Oyuki Las invito Que vayan a su canal Que estoy segura Que si la conocen Oyuki Hernández Tiene un canal Donde les comparte Mucha decoración Lo que está en tendencia Cómo estiliza Su sala Su sección De El café Su estación Del café Su cocina Su todo chicas Les va a encantar La organización Que ella tiene Y no solo eso Es una persona Súper dulce Que la verdad Admiro Y quiero muchísimo Así es que En cuanto Esta Porque esta estaba Agotada Por meses Pero en cuanto Esta Cuando esta Air Fryer Estuvo de nuevo A la venta Ella me dijo Y yo rapidito Fui Y me la ordené Chicas Porque yo la estaba Esperando Yo sabía que algún día Iba a llegar Entonces ese dinero Estaba destinado Para mi Air Fryer Si ya fuera esta O fuera otra Que me enamorara Al igual Que esta Vamos a ponerla Por acá Porque si está Media pesada Si está Súper Súper Mega grande Pero como pueden ver Se abre así Tiene Esto Nunca He usado una Air Fryer No tengo ni idea Como funciona Pero Me voy a enseñar Y si tu Tampoco has usado una Te vas a enseñar Aquí también O nos vamos a enseñar Juntas Como pueden ver aquí Es de color dorado Tiene la B De Beautiful Y Es Blanca Cuando la prendes Aquí están los botones Y se Se encienden Así es que cuando está apagada No ves nada de botones Hasta que no La conectas Y la enciendes Así es que eso está Genial Es blanca Es brillosa De aquí Y es mate De arriba Tiene un buen peso Está un poco pesada Es como les digo Un poco más grande De lo que yo esperaba Pero al igual Te cabe Pues te cabe Bastantito Aquí adentro Especialmente Si vives O tienes Una familia grande En casa Siento que esto Va a ser Genial Entonces Mis hijos Creo que Estuvieron más felices Que yo Al yo Obtener Esta Freidora De aire Porque ellos Ya querían Que yo comprara uno Y les decía Espérenme Espérenme Que ya viene La de mi sueño Ahora sí Preciosuras Me voy a despedir De ustedes Les agradezco Su tiempo Por haber venido A este canal Las invito A mi canal De vlogs Se llama Karen Vlogs El enlace Va a estar En la cajita De descripción Y de nuevo Las invito A que se suscriban A este canal Si no están Suscritas Voy a traerles Más videos Y estoy trabajando En ellos Así es que Ya me despido Cualquier pregunta Que tengan No duden En dejarla Aquí en la cajita De comentarios O por igual Tengo mi red social Que es Karen Mendoza Guión bajo Más Y Karen Mendoza Facebook Así es que Por allá Las puedo ver Chicas Y estoy disponible Para ustedes Antes de irse Por favor No se les olvide Regalarme O obsequiarme Un like Al video Para que así Yo sepa Que les gusta Este contenido Y para seguir Trayéndoles más Así es que Muchísimas gracias Ahora sí me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Gracias